Tal vez hagamos el convite donde mi hermana Emilia. Aunque eso supondría que la pobre no podría disfrutar de la celebración. No sé, eso hemos de hablarlo. Queda pendiente. Martín, ¿esperas a alguien? No. ¿Entonces qué tienes? ¿Estás como absorto? ¿Como medio nervioso? Cualquiera diría que eres tú quien se acasa. No, no. Disculpe. Estoy dando muy centrado. Pero hablando de la boda, me parronto que don Anselmo recitará su típico sermón que utiliza para todas las bodas, ¿no? Si con ese sermón ha casado a medio punteviejo, que también lo empleé en mi ceremonia. Y yo me acercaré a la modista para asegurarme de que le han doblado bien los bajos y le han entrado en la cintura. No es menester, Aurora. Seguro que lo va a dejar muy bien, si hoy aca se me quedaba como un guay. ¿Ya de vuelta de la puebla de probaturas? Pues sí, de ahí regresamos. Y usted, padre, no descuide su vestimenta porque se le va a echar el tiempo encima. Como vaya ya no importa, Aurora. De seguro que todas las miradas irán destinadas a la novia. ¿Cómo es tu vestido? Precioso. Si no parezco yo cuando... ¡Candela! No le dé más detalles. Este picaro le está tirando de la lengua. Y padre, el novio nada de saber del vestido hasta que vea a la novia en el altar. Está bien, está bien. Cualquier caso, sea como sea, seguro que estás preciosa. Lo contrario sería difícil. Un traje de novia no hace sino realzar la belleza de una mujer y a usted no le falta candela. Falameros todos. Vaya una familia de halagadores que voy a tener. Ni bien merecido que lo tiene, Candela. ¿Qué es usted ahora molido? Tristán, vaya dos hijos que tienes. Y habíamos pensado que varios vecinos leyeran algunos versículos de la Biblia durante la ceremonia. Como queráis, pero entre que hay pocos vecinos que lean y que de estos son escasos los que lo hacen con soltura, estáis corriendo muchos riesgos. Bueno, yo había pensado en decírselo a Raimundo. Si conseguís que ese sin Dios lea la Biblia, por mí puede leerla entera si se le antoja. Lo sé, sé que no será fácil, don Anselmo. Pero bueno, más asuntos. ¿Tiene el órgano reparado? Pensábamos hacer venir a la organista de Lietor, que se da buena maña. Y el órgano está bien, que se le han arreglado los tubos hace unos meses. Eso sí, algo de polvo tendrá ya. Pero Anselmo, no se tenía que haber levantado aún. No escuchó a don Pablo. No quiero recuperar fuerzas ni sanar, sino más bien lo contrario. Ya estamos con las mismas. Déjese de pamplinas y vuelva a la cama. Ahora le llevaré algo de comida. Antes quería pedirle disculpas por todos los quebraderos de cabeza que le he ocasionado. No debería haberme alojado aquí. Deberían haberme conducido a la cárcel. Probablemente estaría usted muerto. Es justo lo que deseo. Basta ya, Olmo. No voy a permitir que siga hablando de sus ganas de morir. Y menos en la casa de un siervo de Dios. Es que ese deseo de muerte es lo único que podría liberarme ahora, don Anselmo. Escuche. Un pecado, y de los gordos, es desear la muerte de uno. Ahora tiene todo un futuro por delante para enmendarse. ¿Qué futuro, don Anselmo? Yo he matado. No puedo reparar esos hinos con mi propia vida. Escuche. Más de un hombre que murió santo fue en los comienzos de su vida un criminal. Los hubo depravados, asesinos, pero todos ellos vieron la luz y se redimieron. ¿Por qué no iba a conseguirlo usted? Dios no perdonará un alma tan negra como la mía. El que se arrepienta de lo que hizo es ya un primer paso. Y muy importante. Dios sabrá ver su padecer y su arrepentimiento. No desfallezca, hombre. Y ahora, vuelva a su habitación. A seguir descansando. No. Y no solo no se quejaba, sino que además quiso largar la hora que dedicamos a la recuperación. ¿Pero y no te aclaró a qué se debía ese cambio? No, hermano. Solo me dijo que le preguntara a María y que ella me lo contaría. Pero no hubo forma de dar con ella ni en la casona ni en el... Molesto, familia. ¿No es Mariana, mujer? ¿Qué es lo que te trae por aquí? Anda por aquí, María. ¿Todavía no ha regresado a la casona? No. Y sus padres tampoco la han visto por el pueblo. Sí, eso me dijeron hace una miaja cuando pregunté por ella en la posada. ¿Dónde te va a runtas que ha podido meterse? Ya me gustaría saberlo, Aurora. La verdad es que me estoy amuscando. Esto no es normal. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Esta mañana, cuando le subí el desayuno a Fernando. Me crucé con ella. La vi nerviosa. Como si le hubiera pasado algo, pero no quiso darme mayor explicación. ¿Sabes si había discutido con Fernando? No, no. A él se le veía feliz. Bueno, a esa limaña le hace feliz verla sufrir, así que pudo ser eso. Igual tuvieron una trifulca. No, Gonzalo. No oí gritos de discusión. Pero desde que salió de esa habitación corriendo no la he vuelto a ver. Por eso me he llegado hasta aquí buscándola. Estoy un poco inquieta. Está bien, Mariana. Tú regresa a la casona, que todavía te vas a ganar una buena reprimenda de la dueña. Pero Gonzalo y María, ¿qué...? Yo daré con ella. No os alarméis. Se desobran los lugares que transita cuando anda afligida. No descansaréis de encontrarla. ¿De acuerdo? No está claro que hoy todo el mundo se anda con secretos. No está claro que hoy todo el mundo se anda con secretos. Es que frecuentamos. Te he buscado incluso en nuestro cobertizo. No me sentía segura en ningún sitio. Solo me apetecía resguardarme aquí. ¿Y por qué? Tu tía te andaba buscando y se la veía muy preocupada. Y de hecho, yo también me inquieté al oírla. ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho que te vio salir de la habitación de Fernando de Mudada. Blanca como la cal. Vamos, dime. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha hecho? Ahora se me ha nacido. Gonzalo, el simple hecho de ponerlo en palabras me duele. Así que no me pidas eso ahora, por favor. No te he buscado por todos los rincones para irme ahora dejándote sola. Sufriendo por lo que te haya pasado. Así que no me voy a mover de aquí hasta que no me lo cuentes. No te va a gustar oír lo que tengo que decirte. Aún así, ¿qué te pasa, María? ¿Por qué has huido de todos para esconderte aquí? Porque no sé quién es el padre de la criatura que llevo en mis entrañas. ¡Supra! ¡El padre de la criatura que llevo en mis entrañas. ¡Súper!